Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial os propongo jugar al juego de las contribuciones a ciegas. Es un juego muy sencillo en el que lo que quiero es que aprendáis a crear vuestro propio repositorio, que practiquéis aportar a los repositorios de los demás y sobre todo que recibáis pull requests, aportaciones de otra gente que hasta ahora no habéis visto cómo se hace eso. Bueno, pues vamos a empezar a jugar. Para ello tenéis que iros a vuestra página principal de GitHub, a vuestro usuario, y crear un repositorio nuevo. Crear un repositorio en GitHub es muy sencillo, os vais aquí al botón de más y le dais a crear un repositorio nuevo. Para jugar a este juego, el repositorio tenéis que llamarlo contribución a ciegas. Fijaos que aquí yo siempre cuando pongo nombres de repositorios, normalmente los pongo en inglés y no me gusta poner ni acentos ni espacios. Bueno, creaos este repositorio, contribución a ciegas, le ponemos una descripción, que es repositorio para jugar al juego de las contribuciones a ciegas. Por defecto, está hacerlo público en GitHub. Todos los repositorios son públicos, los podéis crear también privados, pero esto ya tenéis que pagar, tenéis que crearos una cuenta de pago. Vamos a inicializar el repositorio con un fichero readme, nos lo va a crear automáticamente GitHub. Los readme que ponéis en el directorio principal se visualizan en la página de GitHub. No vamos a añadir ningún fichero más y vamos a crear el repositorio. Ya lo tenemos creado, fijaos que fácil es. Tenemos solo el fichero readme y este fichero readme por defecto se nos despliega aquí, se nos visualiza en la página de GitHub. Bueno, pues ahora que ya lo tenemos, vamos a clonarlo y lo vamos a bajar a nuestro ordenador local. Le damos aquí para copiar la URL del repositorio. Y como siempre, con un git clone, nos lo bajamos. Ya lo tengo aquí clonado. Ahora vamos a crear, en mi repositorio contribuciones a ciegas, vamos a crear dos carpetas nuevas. Una que vamos a llamar contribuciones. Esta es una carpeta donde queremos que la gente nos haga sus contribuciones y puede ser cualquier cosa. Nos pueden enviar imágenes, texto, dibujos, lo que queráis. Y vamos a hacer otra carpeta que vamos a llamar visitas. Y aquí la idea es que esto es un libro de visitas y que cualquiera que nos haga una contribución, pues que nos metan aquí en el libro de visitas un fichero con su nick.txt y un mensaje. Pues por ejemplo, fulanito ha estado aquí o fulanito ha hecho una contribución aquí. Vamos a crear ficheros readme dentro de cada uno de los directorios. Vamos a aquí, en el directorio de las contribuciones, hacemos un readme. Este lo meto aquí en el editor y vamos a decirle, vamos a poner, por ejemplo, pues sube aquí tus contribuciones. En el de visitas, pues lo mismo, vamos a crear otro readme. Y en este vamos a poner, pues, deja tu firma en el libro de visitas. Crea un fichero tu nick.txt con tu mensaje. Ya está, y lo grabamos. Bueno, pues ahora vamos a subirlo esto al repositorio. Nos metemos en el directorio de las contribuciones a ciegas. Aquí nos aparecen las dos carpetas. Estas como no están incluidas todavía en nuestro repositorio, las hemos creado, pero no están añadidas. No nos aparecen los ficheros que hay en el interior, así que vamos a añadir los ficheros readme. Aquí, git, add, contribuciones, readme. Y git, add, visitas, readme. Si hacemos un status, ahora ya nos aparecen en verde los ficheros que se han metido. Fijaros, aquí en rojo nos aparecen dos ficheros que se han creado, que son los backups de los ficheros en texto. El editor que uso yo, el gedit, por defecto te crea estos ficheros. Y esto es algo que puedes hacer que el github lo ignore con un fichero que se llama .github. No lo voy a hacer aquí, pero bueno, que lo sepáis por si alguna vez lo queréis probar. Bien, pues ahora que lo tenemos aquí, hacemos ya un commit para tenerlo en el repositorio local. git commit, menos m, es obligatorio hacer comentarios, siempre que haces un commit hay que ponerle un comentario. Y vamos a decirle que estas son las carpetas y ficheros readme iniciales. Y ahora ya lo subimos al repositorio, git push, origin, master. Ponemos el usuario, obijuan test, no me acuerdo de la clave, ya está, ya se está subiendo. Si nos vamos ahora aquí a la web, lo refrescamos y en nuestro repositorio ya se han creado las dos carpetas. Los ficheros readme por defecto siempre se visualizan aquí y se pueden poner imágenes también y se puede dejar bonito. Bueno, pues ya lo tenemos listo para jugar al juego de las contribuciones a ciegas. ¿Y en qué consiste este juego? Bueno, en realidad el juego es muy sencillo y la regla son que tienes que buscar a otros usuarios de github que estén siguiendo los tutoriales, que tengan creado este repositorio y lo que tienes que hacer es hacerle una contribución en el directorio de contribuciones. Que la contribución puede ser cualquier cosa. Le puedes subir un programa, le puedes subir un fichero de texto, una imagen, lo que queráis. Porque aquí el objetivo es aprender a hacerlo. No da igual qué es lo que pongamos. Y cada vez que hagáis una contribución, pues en el libro de visitas os vais y creáis un fichero con vuestro nick.txt y dentro ponéis el mensaje para firmar en el libro de visitas. Pero la regla fundamental es que si una persona os hace una contribución, estáis obligados a hacerle una contribución de vuelta. De manera que si a mi chanquete me ha hecho una aportación, pues yo tengo que ir al repositorio de chanquete, al de contribución a ciegas y hacerle a él otra contribución. Fijaros que aunque todos los usuarios le vamos a poner el mismo nombre al repositorio, son repositorios distintos y pueden tener cosas distintas. Y para hacer la contribución ya sabéis cómo se hace. Yo en el si quiero contribuir a chanquete me voy a su repositorio contribución a ciegas, hago un fork, hago un clon, subo, meto las aportaciones, lo subo al repositorio y le mando un pull request, que luego chanquete tendrá que aceptar. Pero si luego voy a hacer una aportación a otro usuario, pues tengo que repetir el proceso, hacer un fork, el clon, etc. Porque esto está simulando como si fuesen todos proyectos distintos, lo que pasa que le hemos puesto el mismo nombre para indicar que están dispuestos a jugar a este juego. Fijaos que ya con esto, una vez que tengáis dominado esto, ya el siguiente paso es que os creéis vuestros repositorios con ya vuestros proyectos reales y que empecéis a contribuir. Esto también es un ejemplo de cómo gente que no os conoce, pues puede contribuir con vuestros proyectos. Y esta es la grandeza que tiene GitHub y estos sistemas distribuidos. Así que empezamos a jugar desde ya. Esto es todo desde Obijón Academy. Que el software libre os acompañe.